En Nicaragua cada primero de junio se celebra el Día del Niño, en la que se conmemora pero a la vez se solicita respetar los derechos de cada niño. Uno de ellos es promover la educación y sobre todo el derecho a la lectura, afirma Erika García de Libro para Niños. Para nosotros es bien básico, uno de los derechos fundamentales de los niños y las niñas es el derecho a leer, a que ellos puedan tener la oportunidad de tener en sus manos el acceso a libros de alta calidad literaria. Para nosotros es bien básico que tanto los niños y las niñas se les cuente a diario historia, se les lea libros de cuentos. Ya sabemos que en Nicaragua es tan difícil que los padres puedan adquirir o comprar un libro porque además son caros, pero a través de nuestras estrategias con las cuales nosotros trabajamos, como rincones de cuentos, rutas de lectura, puestos de lectura, entre otras. Nosotros facilitamos a la familia el acceso a los libros infantiles. Así que en este día especial para todos ellos, pues nosotros también compartimos lecturas de cuentos. Tenemos el Rincón de Cuentos Rodantes que realiza en cuatro barrios de aquí de Managua jornadas itinerantes y a través de este vehículo, pues hacemos lecturas de esfuerzo. Hay un esfuerzo y yo creo que entre más sean los que se suman a esta acción es mucho más importante porque, bueno, a pesar de nuestro trabajo, el reto grande es trabajar la sensibilización en los padres para que ellos también se integren a leer, así como se les da la alimentación y las cosas básicas a un hijo, también así poder compartir con ellos lecturas de cuentos. García manifestó que otro derecho es la protección que debe de haber para evitar violencia y que estos sean víctimas de delitos sexuales. La protección es una cosa bien importante en la cual los niños tienen que estar en ambientes seguros siempre con sus padres, con un adulto mayor. Y en esa parte nosotros somos muy cuidadosos. Facilitamos el préstamo del libro a niños y lo hacemos directamente, ese servicio con el nombre del niño o la niña, siempre y cuando el padre lo autorice. Entonces, eso es un elemento muy fundamental, el hecho de que el niño y la niña estén bien protegidos. Noticias 12, Darlene Tellez.